Marina Rodríguez es doctora especializada en dermatología, médico-quirúrgica y venereología. Su interés por la medicina surgió de forma muy vocacional y de la carrera le gustó la gran variedad de conocimientos sobre el cuerpo y la mente de los seres humanos. Tras finalizar sus estudios universitarios, realizó el MIR para obtener su título de especialista. Trabajó nueve años como médica adjunta en el Hospital Universitario de Canarias y actualmente ejerce su trabajo en los hospitales Quirón Tenerife y Quirón Costa Adeje. Realmente siempre me atrajo la idea de estudiar medicina. Es verdad que puedes ver una cierta vocación, aunque no todas las personas tienen que saber desde la infancia que quieren ser médicos, pero la idea de ayudar a las personas, poderlas curar, mejorar en algo su vida es algo importante, tanto desde el punto de vista profesional como personal para mí. Además desde el punto de vista académico, el poder estudiar lo que es la salud, lo que es la enfermedad, asignaturas tan diferentes como psiquiatría o nefrología, me parece algo muy enriquecedor desde el punto de vista intelectual. La dermatología médico-quirúrgica y venereología me ha permitido subespecializarme en muchas áreas diferentes. Por ejemplo, manejar un módulo de úlceras cutáneas, melanoma, dermatología pediátrica, una unidad de enfermedades pigmentarias como el vitíligo, en el que trabajé durante muchos años en el Hospital Universitario de Canarias. Para compatibilizar la vida profesional y la vida personal, en el caso de las mujeres trabajadoras y con hijos, siempre es muy importante tener en cuenta que es difícil en todas las profesiones, por supuesto en medicina también, pero no es imposible y existen muchas opciones a día de hoy de formación online que nos permiten seguir permaneciendo actualizados porque en medicina si hay algo importante es el estudio diario de la especialidad. La formación online me ha permitido, a pesar de estar de baja por maternidad, por ejemplo, seguir actualizándome en el día a día. Mediante formación online he podido realizar semipresenciales, títulos de experto en dermatología pediátrica, soy experto en dermatología quirúrgica y oncológica, he podido realizar un máster en enfermedades infecciosas, también de forma semipresencial. Por supuesto que nuestra especialidad también es importante asistir a congresos, no solamente para recibir información y compartir con los compañeros, sino para aportar con tus casos y con tu estudio. Es complicado porque exige un esfuerzo como todo lo que vale la pena en esta vida, pero se puede realizar. Es importante la importancia de los estudios postdoctorales y de tercer grado para todo estudiante de medicina, porque eso, si tienes un poquito de afán investigador, te va a abrir las puertas para la realización de estudios, tanto a nivel internacional como nacional.